¿Te has preguntado alguna vez qué efecto tienen las selfies en tu estado emocional y más concretamente en tu autoestima? ¿Qué efecto tiene hacerte selfies y qué efecto tiene mirar las selfies de otros? Hoy, en este vídeo, te voy a explicar los resultados de una serie de estudios que dan respuesta a estas mismas preguntas y que te ayudarán a comprender mejor por qué te sientes como te sientes cuando pasas mucho rato mirando selfies y otros contenidos en redes sociales, así como mis recomendaciones para un uso más positivo de los social media. ¡Vamos a ello! Bien, ¿qué efecto produce en nosotros mirar selfies en redes sociales? Según un reciente estudio, aquellas personas que pasan más tiempo mirando selfies en redes sociales tienen una peor opinión de ellos mismos y de sus vidas. En otras palabras, los investigadores establecen una conexión entre mirar selfies y tener una baja autoestima y una vida menos satisfactoria. La razón de que esto ocurra es la comparación social ascendente que hacemos cuando miramos selfies y otros contenidos similares en redes sociales. ¿Y qué es esto de la comparación social ascendente? Es compararse uno mismo con personas que percibimos superiores a nosotros o que están en una mejor situación. Según la teoría de la comparación social, si alguien con una baja autoestima hace comparaciones ascendentes, es decir, se compara con alguien superior o que está en una mejor situación, experimentará emociones negativas y su autoestima se verá perjudicada. Estas comparaciones ascendentes del tipo, este tiene un mejor físico que yo, es más atractivo, tiene más dinero, tiene un mejor coche, tiene una mejor casa, tiene más éxito, tiene más amigos, disfruta más de la vida, etcétera, son muy comunes en las redes sociales porque las selfies y otros contenidos que se publican en estas normalmente son de gente pasándoselo bien, haciendo cosas interesantes y mostrándose muy felices. E incluso muchas de esas fotografías han sido deliberadamente preparadas y editadas para exagerar todavía más esas cualidades positivas de la imagen que han capturado y así conseguir un contenido más vistoso para que consiga mejores resultados en la plataforma. Este mundo perfecto que vemos en los contenidos que se publican en las redes sociales nos puede llevar a idealizar las vidas de otras personas y a pensar que nuestras vidas en comparación son menos interesantes, menos felices y en definitiva peores, perjudicando así nuestra autoestima y la valoración que tenemos de nuestras vidas y de nosotros mismos. Además, este efecto deprimente y negativo en tu estado emocional se ve intensificado si has tenido recientemente un infortunio o si tienes problemas de confianza y de autoestima. En cambio, según la teoría de la comparación social, cuando estas comparaciones ascendentes las hace alguien con una elevada autoestima, estas comparaciones no solo no perjudican su autoestima, sino que además le motivan y le inspiran para seguir mejorando, superarse a sí mismo y lograr sus metas. Bien, ahora vamos a ver qué efecto tiene hacerse las selfies. En un reciente estudio se les pidió a los participantes que cada día se hicieran una selfie en la que salieran sonriendo. El resultado, tras tres semanas haciéndose selfies sonriendo, estas personas se sentían más felices, más cómodas con su imagen y con más confianza. Aparte de estas selfies sonrientes, en el estudio se comprobó que también tienen efectos beneficiosos en nuestro estado emocional, aquellas fotografías que hacemos de cosas que nos hacen sentir felices y aquellas que, una vez compartidas, harán felices a otros. En esta misma dirección, en otro estudio, en el que se realizaron nueve experimentos con más de dos mil participantes, se pudo demostrar que el acto de hacer fotografías durante una experiencia no solo no la perjudicaba, sino que la mejoraba, haciéndonos disfrutar más de ella. ¿Cómo es esto posible? La razón es que hacer fotografías nos ayuda a centrar nuestra atención visual en aquellas cosas de la experiencia que consideramos merecen ser fotografiadas. Esto nos permite implicarnos más en la experiencia y sentir gratitud por las cosas que tenemos en la vida, cosas que, de no haber sido fotografiadas, no les habríamos prestado atención. Ahora bien, del mismo modo que hacer fotografías aumenta nuestro disfrute de las experiencias positivas, hacer fotografías de experiencias negativas empeora todavía más nuestra valoración de estas. Asimismo, si tomar fotografías interfiere negativamente con la experiencia, ese efecto positivo desaparece. Por ejemplo, llevar un equipo caro y pesado puede perjudicar el disfrute de la experiencia, porque su transporte y su manejo nos incomoda y nos preocupa, impidiéndonos disfrutar al máximo de la experiencia. Ahora bien, el mayor riesgo no es hacernos selfies, lo cual ya hemos visto que de por sí suele ser algo positivo, sino publicar estas fotos en redes sociales. ¿Por qué? Simplemente por el alto valor que otorgamos a las reacciones que hacen los demás de nuestras fotografías, y muy en especial de aquellas en las que aparecemos nosotros. Si nuestra foto tiene una buena acogida en redes sociales, nos sentimos bien, al menos durante un rato. Si esta pasa desapercibida, o peor aún, si recibe comentarios negativos, eso afecta negativamente a nuestro estado de ánimo, a nuestra autoestima y a nuestra confianza, pues asociamos los resultados de nuestra publicación con nuestro valor personal. El problema aquí es tan darle demasiado peso a los resultados que conseguimos en redes sociales, y a las reacciones que hacen otros de nuestras publicaciones, ya sean estas positivas o negativas. E identificar en estas una validación social que hace sentirnos aceptados, valorados y queridos, o lo contrario, rechazados, poco valorados y no queridos. Esto es un error. No hemos de externalizar nuestra felicidad y hacerla depender de los resultados que conseguimos en los social media, porque ese es un camino seguro a la infelicidad y a la baja autoestima, pues tus resultados, sean buenos o malos, nunca serán suficientes. Tu valía como persona y tu felicidad no debe provenir de fuera, de lo que hagan otros o de lo que puedan pensar de ti, sino de ti mismo. Tú construyes tu propia autoestima. Bueno, pues ya has visto los efectos que tienen las selfies en la autoestima, tanto si las miras como si las haces y las publicas. Por cierto, lo dicho aquí, puede extenderse también a aquellos vídeos que, como las selfies, pretenden mostrarte pedacitos de la vida de su creador, en especial los vídeos tipo daily blogs. Tenlo en cuenta cuando mires vídeos en YouTube. Y para concluir, mi recomendación es que limites el tiempo que pasas en los social media. Evites en la medida de lo posible compararte con otras personas y no idealices sus vidas. Ten siempre presente que lo que ves en Instagram, en Snapchat, en Facebook y en YouTube no es un reflejo de la realidad. Que todo el mundo tiene sus problemas y que lo que se muestra en estas plataformas son sólo contenidos, piezas creadas para conseguir un fin concreto. Y cuando seas tú el que publica, no asocies los resultados de tu contenido con tu valía personal. Una cosa es que tu publicación no funcione porque no ha conectado con la gente a la que va dirigida. Y otra bien distinta, que tú no seas una persona de valor. Eso sí, el mayor favor que te puedes hacer a ti mismo es reforzar tu confianza en ti y potenciar tu autoestima. Y así estar mejor protegido frente a potenciales amenazas de tu salud emocional. Y para ello, aquí y en la descripción, te dejo dos vídeos que te ayudarán a conseguirlo. Uno está dedicado a cómo tener más confianza en uno mismo y el otro a cómo mejorar la autoestima y mantenerla alta. Míratelos. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería mucho tu like, comparte el vídeo si quieres en tus redes sociales para apoyar al canal y suscríbete para no perderte mis próximos vídeos. Por cierto, debajo en la descripción te dejo la referencia de los estudios que he utilizado para este vídeo por si los quieres consultar. Bueno amigos, que vaya bien y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.